hola amigos hola amigas bienvenidos bienvenidas a espíritu del viajero aquí está uno un regalo que me hicieron mi esposita para el día del padre hicimos un en vivo pero la cámara de mi notebook es mala así que no se vieron los detalles y aquí está aquí está el 6 en 1 6 en 1 porque trae radio fm radio fm bluetooth tiene ahí la perillita y puedes hacer tener bluetooth cierto tiene para entradas auxiliar tiene para cd a los cd está abriendo están sonando los fuegos artificiales llegó la droga cabrón ven entonces que tiene para cd ya vimos el cd la radio en una muy linda presentación así de determinación aquí van los parlantes viene con parlantes incluidos viene con los parlantes incluidos y viene en esta presentación muy 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 linda ven ahí está lo que es el cd qué más tiene fm cd auxiliar caset caset todo lo que es caset va acá esto allí van los caset va por un costado ya ahí van los caset entonces por el costado uno introduce algo a colocar un casecito así como que como el que la cosa no quiere casi que está muy muy lindo este regalo tenemos los otros equipitos y parece que se coloca en no parece que es al otro lado y ya está listo ese lado ahí está a ver a ver a ver no le tenía volumen déjale ahí tiene como digo para disfrutar de los caset ya yo tengo varios casetes aquí tengo varios por aquí están los casetes sí y la joya de la corona es el tocadisco ya ahí está un tocadisco que es maravilloso bueno no es tan maravilloso porque como es incorporado obviamente la calidad de la aguja no es de las mejores obviamente ya así que vamos a mejorar eso se viene otro vídeo y van a ver la mejora que le vamos a hacer no te pierdas el próximo vídeo que viene una mejora espectacular cómo mejorar este tocadisco chinito ya que suena bien o sea a lo que yo me refiero es que conversaba con un amigo que es deportista y tiene una bicicleta que vale como no sé cuántas lucas muy muy cara porque él se dedica a eso y ha invertido muchos años hasta que ha logrado esa bicicleta tan espectacular y yo podría ir igual con una bicicleta de supermercado pero no tendría las mismas prestaciones pero podría andar en bicicleta igual lo que quiero decir es que se puede escuchar disco igual pero se lastiman ahí los discos con con esta aguja con este sistema con este sistema pero se puede escuchar no no hay no hay problema ya a ver si tengo puedo encontrar algo a la mano ya por aquí está por aquí está oye a los nuevos suscriptores se han seguido suscribiendo personas muchas gracias muchas gracias personas claro los gatos han dejado de suscribirse pero las personas así que muchas gracias ya entonces les sacamos ahí y les vamos a ver entonces se escucha por acá esto genera vibración y la aguja como les digo no es de la mejor calidad así que como son caros los los vinilos acá en mi país en chile no sé cuéntenme ahí como que tal los los vinilos en sus países pero es eso ese es más o menos el tema con los vinilos ya y este es el 6 en 1 que yo les comentaba trae radio trae cd trae casete disco bluetooth y para auxiliar está pero muy muy lindo tienes toda esta ahí viste ponernos para arriba y se cierra la tapa ven miren miren que lindo está hermoso así que ya le expliqué a mi esposita que le amo y que muchas gracias que ella no ve los videos muchas veces pero vamos a hacerle una y ella ya aceptó hacerle una transformación a este equipo para que tengamos un muy buen tocadisco y lo demás sigue tal cual espectacular ya así que no hay no hay problema saludos mis amigos desde el espíritu del viajero chau 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 Gracias.